Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el que las viviendas estén reconstruidas en cuatro meses dependerá de que las familias afectadas realmente destinen los recursos económicos que se les están otorgando a la reconstrucción y propuso que las familias se organicen para llevarla a cabo. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mead, consideró importante fortalecer el presupuesto 2018 en consenso con el poder legislativo para enfrentar posibles desastres naturales. La campaña internacional para abolir las armas nucleares ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017 de acuerdo con el anuncio del Comité Nobel Noruego. La militante panista y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional, Margarita Zavala, anunció su renuncia a este organismo político, señalando que la dirigencia impuso condiciones antidemocráticas en la contienda interna por la candidatura. La selección de fútbol de España consiguió su boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018 luego de vencer 3-0 a Albania y el empate de Italia 1-1 frente a Macedonia dentro de la eliminatoria de la UEFA. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer ayer la lista de 90 producciones que aspirarán al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, entre ellos el documental mexicano Tempestad de Tatiana Hueso. La cosmovisión y la poética del pueblo huichol fueron exhibidos en la muestra Sagrado Arte Huixárica en el Foro Cultural de la Embajada de México en Berlín, a través de 11 instrumentos musicales que decoró esta etnia. Notimex, comunicación global.